Hay que recordar que el plan A era una reforma más integral a todo el sistema electoral, incluso con alcances de reforma al propio sistema político mexicano, con menor número de legisladores, con sueldos más justos, con gastos menos onerosos y bueno, pues es algo que no pudo darse por la oposición de los grupos de derecha en el Parlamento Mexicano, en el Poder Legislativo. Por eso fue que no se concretó este plan A. Para tal calado de reformas se tuvo que haber contado con el 75% de la votación al interior del Congreso. Morena y sus aliados solamente lograron la mayoría simple, es decir, más del 50%, pero eso no fue suficiente para esta reforma de gran calado. Entonces se optó por un plan B, un plan B donde también ya había algunos aspectos muy importantes y que ni esos han sido aceptados por este bloque de este viejo sistema político mexicano que se encuentra enquistado en organismos autónomos y también se encuentra enquistado de manera mayoritaria en el Poder Judicial de la Federación. Por eso, pues está fallando también en ese sentido. Entonces, pues tenemos esto precisamente, Urbano Barrera, que ha sido suspendido este plan B por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este plan B en materia electoral. Así es, Óximo. En otra información relevante, pues tenemos que impugnará el gobierno federal suspensión del plan B. Un tema relacionado, dice la nota a la cual damos lectura, que una vez que reciba la notificación formal, el gobierno federal anuncia que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisec, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral y suspendió su vigencia del dominado, y suspendió su vigencia del dominado plan B en materia electoral. La nota también agrega que en consideración del gobierno federal, el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversia constitucional, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extendió con esta decisión, señala la Consejería Jurídica, que consideró que no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. De igual forma, expresa su extrañeza de los tiempos en que se resolvió, textual cita, no es común que el viernes en la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante como tampoco que se admita a trámite de una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite. La información también agrega que el Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige. Pues resulta preocupante, agrega la información, que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los poderes de la Unión. Pues Sosimo es un asunto pues ya de un enfrentamiento directo, están haciendo una resistencia ya los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, el Poder Judicial en su conjunto contra la Federación, obvio por todos los ajustes, las presiones que se han ejercido desde el Ejecutivo para que pues el Poder Judicial se abra, se transparente y pues avance porque no puede continuar de la forma en como lo ha hecho y siguiendo este pues con este goce de privilegios, pero sobre todo haciendo todo lo que quieran y que no se tenga una supervisión adecuada allá en el Consejo de la Judicatura Federal. Sosimo Comparto este punto de vista urbano en el sentido de que pues ya es un enfrentamiento directo, por supuesto institucional, pero es un enfrentamiento ya directo prácticamente entre los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que ha, desde que Norma Piña asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha prácticamente tomado partido por la vieja clase política, ha tomado partido.